Bienvenidos al stand de la Facultad de Filología en el Salón del Estudiante de Grado, Postgrado y Ferisport 2023. Yo me llamo Ezequiel Moreno Escamilla y soy coordinador de prácticas del Vicedecanato de Estudiantes, Prácticas y Compromiso Social. En este vídeo me gustaría hablar de las prácticas, de esa asignatura obligatoria para todos los grados que se cursa en cuarto de carrera o una vez se han superado un 50% de los créditos y que son seis créditos FTS. Bueno, en cuanto a estas prácticas, son 150 horas en las que los estudiantes van a poder desarrollar unas prácticas profesionales externas con ese objetivo de poner en práctica toda esa información y toda esa formación que a lo largo de los años de carrera uno ha ido aprendiendo. De ahí que en estas prácticas podamos digamos aplicar o poner de alguna manera de manifiesto nuestro conocimiento en áreas relativas a la lengua, por ejemplo, pero también a la literatura o incluso diríamos a la lingüística y a la cultura y todo esto para desarrollarlo en un ámbito que ya es profesional y sobre todo que ya es real, que es algo que es muy importante. En este sentido, alguna vez por ejemplo te has preguntado, bueno, ¿cómo sería posible que yo ponga en práctica mis conocimientos en ámbitos como pueda ser una librería o quizás en el mundo editorial o en la corrección de textos o trabajando con distintos idiomas? Bueno, pues quizás esta es una oportunidad de oro porque verdaderamente nuestras prácticas tienen la capacidad de ofrecer una amplia gama al estudiante de ofertas, de ofertas de prácticas muy variadas en distintos sitios. Por ejemplo, podemos contar y tenemos entre nuestras prácticas digamos librerías o tenemos prácticas en editoriales o también en academias de idiomas, en colegios privados y centros también concertados, tenemos prácticas en otros lugares que se alejan un poco a priori de esas paredes universitarias como podrían ser en ONGs o incluso en el Festival de Cine Europeo y por tener prácticas también tenemos prácticas en hoteles. Como se ve, una amplia gama muy variada en la que encontramos la posibilidad de que nuestros estudiantes, vosotros, llevéis a cabo y pongáis de manifiesto todos esos conocimientos que a lo largo de los años habéis ido adquiriendo. También nosotros desarrollamos de una manera complementaria otras actividades que nos van a servir también para preparar ese terreno laboral que ya está ahí a las puertas. En ese sentido, ofrecemos distintos talleres en los que se pone de manifiesto la importancia de, por ejemplo, tener un buen currículum para encontrar un trabajo, o cómo preparar bien una entrevista o también cómo hacer una buena carta de presentación. Asimismo, entre otras de nuestras actividades, llevamos a cabo diferentes encuentros relativos a posibles emprendimientos laborales, nuevos perfiles profesionales donde nosotros como filólogos vamos a poder desenvolvernos. Y es que en ese sentido, y para ir terminando este vídeo, me gustaría aclarar que la oportunidad de realizar estas prácticas es algo sin igual, porque verdaderamente no sólo ya vamos a poder encontrar una aplicación de nuestros conocimientos más apegada a, por ejemplo, la docencia o, por ejemplo, la investigación, que también y que son grandes salidas profesionales nuestras, sino que también estas prácticas nos van a dar la oportunidad de conocer de primera mano, en un ambiente real, ese mundo laboral donde la palabra va a tener una importancia muy importante y es que nosotros como filólogos, quizás somos los que mejor lo sabemos, es que esta palabra va a poder tener una influencia y una trascendencia total en la sociedad que nos rodea. Y gracias a estas prácticas podemos comprobarlo. Así que, si tenéis más dudas, por favor, acudid a las sesiones formativas que tenemos a comienzo de cada curso, donde encontraréis toda la información disponible acerca de cómo participar e inscribiros en estas prácticas, cuáles son los pasos, el proceso que tenemos que seguir para ello. Y también, por favor, os invito, si estáis interesados, a que consultéis toda la información que tenemos disponible en nuestra página web, la página web de Filología. Ahí buscáis prácticas externas y tendréis toda la información disponible. Y por último, también, si alguien tiene alguna consulta, por favor, que no duden en escribir un correo a practicasfilología.us.es y estaremos encantados de responderos a todas las dudas y preguntas que tengáis. Muchas gracias y un saludo.